El periodo constitucional termina el 10 de enero, ahí arranca otro periodo constitucional. Si el presidente de la república no pudiera presentarse el 10 de enero a tomar posesión del cargo ante la asamblea nacional en su condición de presidente electo, la propia constitución establece, tiene la respuesta. Ahí aplicaría, inicialmente aplica una falta temporal y después aplicaría lo que establece la constitución en la falta absoluta. ¿Está anticipando directamente la posibilidad de Diosdado Cabello asumiendo las funciones en uno de los escenarios probables en medio de esta transición y de esta situación que vive de salud el presidente Chávez? Bueno, es que todos estos escenarios que se plantean en Venezuela son conclusos porque el gobierno no ha dicho la verdad, pero la realidad es que la constitución es muy clara. Y la semana que viene el presidente Chávez no se presenta a tomar posesión, la persona que sigue en elección popular es el presidente de la asamblea nacional, llámese como se llame. Hay que ser en esto, mire, muy serio y muy transparente. No pierde la condición de presidente el hecho de que una persona no pueda tomar posesión del cargo el día que está establecido. Eso no le quita a la persona la condición de presidente, eso es muy importante. Para nosotros es crucial que haya una verdadera altura democrática por parte del oficialismo y tengamos un directorio de la asamblea que represente al país entero. Además se recuerda algo, la persona que elijamos como presidente de la asamblea este próximo sábado, eventualmente si el presidente no se presenta, podría ser el presidente encargado de Venezuela por un sistema determinado. No quiere decir y nunca se ha planteado en esos términos que si el presidente de la república el 10 de enero no se presenta a la asamblea nacional por causa de su salud, pierde la condición de electo. No, el pueblo dio un mandato y a partir de esa fecha correrían unos lapsos que la propia constitución establece. Y la semana que viene el presidente Chávez no se presenta a tomar posesión. La persona que sigue en elección popular es el presidente de la asamblea nacional, llámese como se llame. Porque imaginemos, yo le voy a decir, imaginemos yo voy a tomar posesión de mi cargo como gobernador y ese día tengo una dolencia en el pie, no puedo caminar ese día, no puedo trasladarme hasta el consejo legislativo para tomar juramento. Entonces pierdo la condición de electo, eso nunca fue el espíritu del legislador. Además se recuerda algo, la persona que elijamos como presidente de la asamblea este próximo sábado, eventualmente si el presidente no se presenta, podría ser el presidente encargado de Venezuela por un sistema determinado. Y lo que hay que darle a nuestro pueblo en esta fecha sobre todo es certidumbre, tranquilidad y paz. No por un tema simplemente político o de morbo político, sino precisamente porque en cualquier democracia el pueblo tiene derecho a conocer la verdad, morbo político, morbo político, morbo político.